¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Estoy aquí en el parque James Sullivan en la Ciudad de México porque vine a hacerme mi prueba para el COVID. Como pueden ver, es muy temprano. Lo que voy a hacer ahorita es llegar aquí a la carpa, formarme. Y para que ustedes vean, porque la verdad sí es algo muy serio. Para los que no creen, pues sí es algo que preocupa a la gente. Si tienen algún kiosco cerca, yo les recomiendo que vengan y se formen. Porque sí hay gente. Y los que van llegando, ustedes tienen que llegar tempranísimo. Y tener un chingo de tiempo porque son las 6 y media de la mañana. Y esto empieza hasta las 9. Así que voy a estar aquí prácticamente 2 horas y media formado para poder regresar a mi estafa. Mucha prueba. A las 7 de la mañana ya me han nacido. Pero aún así me ven. Son alrededor de 30 personas. ¡Hipsta cabrón! Se tienen que venir con un chingo de tiempo. Pero pues se van a ahorrar de menos de mil pesos. Porque esta prueba, si es con un hisopo, te la meten a la nariz. Y si sales positivo, la corroboran con la prueba del PCR. Que es igual un hisopo en la nariz y un hisopo en la garganta. En la boca. Pues chavos, ya son las 9 de la mañana. Y ya nos dieron nuestra hoja para llenarla. Están nuestras madres, los datos. Ahí salen todos mis datos. Y ahora vamos a ver que es lo que sí. Yo soy el número 31. No me sé cuántas hojas repartieron. Y ahorita para aclarar esa duda. Voy a preguntar. No tanto como el PCR. Pero sí. Te da una certeza. Una certeza de si tienes o no tienes. En caso de que tú tengas la enfermedad. O sea, ya tienes síntomas. Mejor ve. Voy a hacerte una prueba. Para que. Pues confirmes. Es más seguro eso. Que una prueba. Sanguínea. Y soy el número 31. De al menos. 120 personas. Las que han llegado ahorita. En la tarde dan otros turnos. En cuanto acaban de hacer esas pruebas. Si llegan más personas. Si no es que ya están formadas. Pues ahorita les sigo comentando. Para ver que. Si soy positivo o soy negativo. En esta parte sí. Quiero ser lo más negativo que se pueda. Ok. Aquí está su ojo. Claro que sí. ¿Puedes tocar su nariz? Ajá. No me hagan muquitas. No me hagan muquitas. ¿Listo? Permítame. Adelante, por favor. Listo. Eso es todo. Con la siguiente carta. Con su número de la mano. Pueden ver que me ponen listo. Puedo. Casi hasta la garganta. Para tomarte la muestra. Nada es doloroso. Solamente. Como un pequeño ardor. Aplicación. Que supongo que es el algodón. Al momento de darle la vuelta. No es tan culero. Como dicen el algodón. Si puedes lagrimear un poco. Pero. Nada fuera de lo normal. ¿Eh? Pero no tengo ningún síntoma. ¿Cuándo se va a contar con la infrecia? ¿De acuerdo? El año pasado. ¿Cuándo se va a contar con la infrecia? ¿No vale? ¿Cuándo se va a contar con la infrecia? ¿Cuándo se va a contar con la infrecia? ¿No te tiene que ir lejos? ¿No cuenta? No vale. ¿Se le hace justamente ahorita saliendo de perno? ¿De acuerdo? Sí. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a tomar la infrecia. ¿De acuerdo? Por favor, puede tomarle foto. ¿O anotarlo? ¿Cómo hacen el ayúden por el árbol? ¿No vas a parar con la infrecia? ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡ bij님�ora años! ¡Suscríbete al canal!